Buenas tardes, soy el Dr. Chairman Zapata. Hoy día vamos a hablar sobre coronavirus, manifestaciones cutáneas dermatológicas, las más frecuentes, y las manifestaciones en los niños. El coronavirus, la epidemia del coronavirus, nos enseña cada día cosas nuevas. Lo que ayer fue verdad, hoy día está en duda. Y así, en estas novedades que nos va trayendo esta pandemia, ha aparecido este año un artículo en British Journal of Dermatology, un grupo español ha publicado 375 casos de manifestaciones de pacientes con manifestaciones cutáneas del coronavirus. Este grupo español ha llegado a la conclusión de que sus pacientes han presentado 5 tipos de lesiones dermatológicas. La más frecuente es la llamada pseudo-sabañones. Los sabañones son lesiones que aparecen distalmente en la punta de las manos y de los pies y se caracterizan por lesiones azuladas, violáceas, rojizas, y son dolorosas. Suelen asociarse al frío. Esos son los sabañones clásicos. En el caso de los pseudo-sabañones por coronavirus, es lo mismo, pero asociado a un caso de coronavirus. Son las manifestaciones cutáneas más frecuentes. Siguiendo con la presentación de este tipo de lesiones, tenemos las vesículas, que son pequeñas ampollitas que pueden ser muy grandes, pueden tener un contenido líquido, que puede ser claro, oscuro, puede ser como pus o puede ser hemorrágico. El tercer grupo de lesiones son las lesiones maculopaculares, que es manchitas rojas o algo elevadas, que pueden picar o no pueden picar. Suelen salir en tronco y extremidades. Un cuarto grupo de lesiones son las llamadas urticariformes. Significan lesiones que simulan, que nos hacen recordar a las ronchas. Pican mucho. Este tipo de lesiones hay que conocerlas bien e identificarlas, ya que muchos de estos casos están asociados a mal pronóstico. Y finalmente, la quinta, el quinto grupo de lesiones, son las lesiones más, se puede decir, grotescas y que impactan mucho al verlas, son las lesiones de libedo reticulares y necrosis. La libedo reticulares es, imagínense ustedes que la piel tiene como una malla de manchas oscuras, manchas violáceas, manchas rojizas, que al contacto con ponerle el dedo van a desaparecer. Eso se llama libedo reticulares. Esta lesión se asocia a necrosis de punta de dedos, de pies o manos. La necrosis es cuando la piel, entre comillas, se muere. Y eso se ve primero como unas manchas violáceas, dolorosas, que forman como unas llagas secas, unas heridas, como una gangrena, digamos, entre comillas. Entonces, esas son las cinco manifestaciones más frecuentes que este grupo español encontró en 375 pacientes. Se estima que aproximadamente el 20 a 30% de los casos de pacientes con coronavirus va a presentar algún tipo de estas lesiones. Últimamente, en las últimas semanas, hemos tenido reportes internacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos y de Italia, de casos de enfermedad de Kawasaki asociado al coronavirus. El Kawasaki es un síndrome, es una enfermedad conocida desde hace muchos años por dermatólogos, pediatras y cardiólogos. Esta enfermedad tiene por característica principal la fiebre. Son pacientes generalmente menores de 5 años, aunque se ha visto en pacientes mayores también, que presentan fiebre prolongada, difícil de controlar, de mínimo 5 días de evolución. A esto se suma ojo enrojecido. El ojo se pone rojo y se puede hinchar un poquito. Hay una erupción cutánea, una erupción de manchitas rojizas que puede salir en el tronco y en las extremidades, y puede picar un poco. Otra cosa que aparece es que las manitas de los niñitos se hinchan. Las manos y los pies se van hinchando un poquito. Se puede asociar, si son niños muy pequeños, les sale como una escalgadura en la zona del pañal. Y otro punto muy importante es que al palparle el cuello se encuentran unos ganglios dolorosos. A veces se puede asociar también a manifestaciones articulares. Les duele un poco las rodillas, los codos, los hombros, principalmente las rodillas. Este grupo de síntomas aunados a una manifestación cardiológica. Muchos de estos niños, especialmente los más pequeñitos, son más propensos a tener un problema de corazón. Le aparecen lo que nosotros le llamamos aneurismas en el corazón. O sea, las arterias crecen mucho, se hinchan mucho y pueden dar problemas, inclusive llevar a la muerte. Aquí la importancia de reconocer este síndrome de Kawasaki por coronavirus, porque diagnosticándolo a tiempo, podemos darle tratamiento a los niños y prevenir complicaciones. Entonces, estamos en este grupo de manifestaciones dermatológicas. Nosotros hemos visto a las manifestaciones del primer grupo, los pseudosabañones. ¿Recuerdan? Las lesiones que salían de la punta de los dedos, de pies y manos dolorosas. Ese hemos visto que un caso. Sin embargo, al investigar sobre coronavirus, por el mismo colapso del sistema de salud, no se pudo realizar, concretar el estudio de los análisis. Pero la sospecha fue fuerte. Felizmente, este niño ha evolucionado adecuadamente. Hemos tenido un caso en el cual sospechamos de enfermedad de Kawasaki, pero al realizar el descarte para coronavirus, no se comprobó. También se ha planteado como hipótesis el compromiso por otro virus, que es el parvovirus B19. Este paciente, una niña, está en estudio para ver si hay algún compromiso del corazón. Entonces vemos que las manifestaciones cutáneas por coronavirus no son tan raras como se pensaba. Y hay que estar alertas. Nosotros, los médicos, los padres, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque a veces una lesión de piel nos puede hacer sospechar fuertemente en un problema de coronavirus en un niño, sobre todo, asintomático. Y ya que estamos en los niños, esto me trae a colación. Hoy día, 18 de mayo, según la norma del gobierno, hoy día los niños pueden salir a la caída. Pueden salir 30 minutos, un padre con sus dos niños. El argumento que ha dado el Estado, el gobierno, es que los niños se estresan mucho en casa. ¿Qué ha manifestado la Sociedad Peruana de Pediatría, que es el ente rentor en todo lo que es enfermedades de los niños? La Sociedad Peruana de Pediatría, con documento en mano, con documentación científica muy bien sustentada, ellos dicen, no es el momento para que esto ocurra. Podemos seguir las experiencias negativas que han ocurrido en países como en España. En España dictaron una medida muy similar. ¿Qué ocurrió? Los casos por coronavirus, de infección por coronavirus, aumentaron en un 30%. Estamos avisados. Por más cuidado que tengamos, eso es un riesgo muy latente. El gobierno argumenta que los niños están en la casa, están muy estresados, que no soportan la presión. Pero, contrariamente a eso, hay estudios españoles también, que nos dicen, los niños soportan mejor el estrés, la presión. Y eso se llama que tienen una capacidad de resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano a responder, a afrontar los problemas, en este caso por coronavirus. Los estudios dicen que nuestros niños, a pesar de nuestras creencias, pueden reaccionar incluso mejor que nosotros. Entonces, estamos ante este panorama actual, manifestaciones cutáneas del coronavirus, como afecta a los niños. Estamos con este decreto supremo que hoy día entra en vigencia. Invocamos que las autoridades recapaciten y hagan caso a los expertos, hagan caso a los pediatras, ellos conocen, ellos saben, es su campo. Debemos simplemente consultar con ellos estas normas. Estamos viendo, pues, que la pandemia de coronavirus, este es el resumen ya del día, nos trae muchas cosas nuevas. Todos los días hay cosas nuevas que aprendemos, y nosotros como médicos, ustedes como comunidad en general, pues hay que estar atentos, ¿no? Y saber discernir entre la información correcta y la que es, pues, falsa. Este es el motivo de esta conversación que tenemos hoy día con ustedes. Pueden escribirnos, y es mantenerlos al tanto de los avances dermatológicos y también en lo concerniente a coronavirus. Y nuestra opinión, que va avalada por la opinión de los pediatras, que dice, no expongamos a nuestros niños a mayor contagio y no contribuyamos a que esta pandemia, pues, se desborde más de lo que ya está. Soy el doctor Cerdán Zapata, muchas gracias por su atención y estamos en contacto permanente con temas de actualidad dermatológica. Muchas gracias. Gracias.